Acámos de inmediato con una super dupla. Hoy quieren demostrar que pueden siempre mucho más. Saludamos a Leticia Zamorano y Hernán Arcil. Aquí se baila. Aquí vienen junto a nosotros recibiendo el aplauso de sus compañeros. No han estado tan tranquilos con los comentarios del jurado. Pero la única manera de rezar si todo eso es entregando lo mejor de sí. Leticia, Hernán, buenas noches. ¿Están listos? Entonces, música maestro. De la película City of Angels, Leticia y Hernán en Aquí se Baila. El aplauso para usted, para ella, para Hernán, para Leticia. City of Angels, Alanis Morviset, presente en la pista de Aquí se Baila a través de las pantallas de Canal 13. Los aplausos para la pareja que abre el debut de las presentaciones esta noche. Una noche muy importante. Repito, noche de eliminación. Después de todo este largo recorrido, una pareja deberá abandonar la competencia para siempre. Ok, pero tú también podrías ganar 400 mil pesos. Así de simple. ¿Cómo? Tomas tu teléfono celular, escribes Baila y lo envías al 5556. Baila al 5556. No te olvides, además están las poleras de nuestros participantes. Repetimos los aplausos para Leticia y para Hernán. Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Buenas noches. Súper. Buenas noches. Noche de películas. ¿Qué les pareció abrir con esta gran canción, Leti? Ay, hermoso. Buenas noches a todos, el jurado, chicos, Sergio, toda la gente en sus casas. Un musical especial, musical de películas, siempre es entretenido, es interesante. Y este musical en particular habla del amor que trasciende los cuerpos. ¡Epa! Y eso que tiene que ver con algo espiritual. Por supuesto. El amor trasciende todas las barreras. El amor es la única respuesta, es la única posibilidad. El amor es el poder más fuerte que hay. Totalmente, sin duda. Vamos a escuchar de inmediato a nuestra jurada, Francisca García Huidobro. Quiero corregirles una cosa a los que son más jóvenes. El amor es lo más fuerte, no es la plata. Es la plata. Es más fuerte todavía. Porque de amor uno no come. Bueno, lo decía Andrés Calamaro. No paga el arriendo. No se puede vivir de la merda. Las cuentas que están cada vez más caras en este país, porque hay una guerra a la concha de la loma y nos suben los precios a nosotros porque estamos metidos en toda la tontera. Es vero. Así que no, chiquillos. Les quiero corregir. El amor no es lo más fuerte. Ok. Hay que aprender. Como dice el dicho, la plata no hace la felicidad, pero produce una sensación muy parecida. Muy parecida. Señorita Zamorano, señor Arcil, Uninvited se llama esta canción, que básicamente no estás invitado. Sí. ¿Habrá querido decirnos algo? Como que estamos aquí de paracaidistas, como esa gente que le gusta ir a los matrimonios, que no está invitado. Siempre ustedes están mejor juntos que separados. ¿Ya? Sobre todo en el caso de Leticia. Estuvieron muy bien en el suelo. Recuerden que cuando caminan también están bailando. Como dice la maestra, en general la danza es el flujo entre un movimiento y el otro. Por lo tanto, caminar de un movimiento al otro es básicamente estar en el paseo ahumada. Me encantan los cambios de ritmo y me encanta cuando parece que la coreografía terminó y no ha terminado. Es como cuando uno se va del cine y después alguien te cuenta que después de los créditos hay una escena que uno no vio. ¿Pos créditos? ¿Por qué me fui? Tan apurada para llegar al estacionamiento. ¿A dónde? Claro. Me gustó, me gustó bastante. Creo que Leticia estuviste muy bien hoy día. Muchas gracias. Muy bonito el espacio, muy linda la coreografía. Mi nota esta noche es secreta. ¡Ay, qué misteriosa! Sí, es como Hitchcock. Como Uninvited. Sí, Uninvited totalmente. No estoy invitada a esta fiesta, me colé. Ok, silencio total entonces con la calificación. Escuchamos a viva voz a Karen Conor. Gracias, Sergio. Esta canción es muy linda. La coreografía también era muy linda, monstruo técnica y sobre todo interpretación. Eso sí que hay un nivel de técnica distinto entre ustedes. Hernán, más alto técnicamente y muy fuerte interpretativamente. Sin embargo, hoy encontré la Leticia más fuerte interpretando que en otros programas. Gracias. Gracias. Mi nota es un siete. Siete puntos al inicio de las calificaciones. Recordamos, en la nota secreta de Fran, pero viva voz, escucharemos al señor Neylas Cátiras. Hola Hernán, hola Leitín. Hola, maestra. Hola. Mira, voy a decir, qué manera empezar este capítulo. ¡Guau! A mí me encantó. A mí me encantó empezando con la canción de Alanis Morissette, que la amo. Y hoy vi una pareja, una unidad, que hasta ahora todavía nunca vi entre ustedes. De verdad que un nivel, una pareja de nivel altísimo, una interpretación muy linda, muy fluida. O sea, yo creo que Leti, hoy sí que estabas a nivel de Hernán y los dos hicieron súper bien. De verdad que me alegra mucho encontrar otra vez a Leti que normalmente yo conozco desde antes. Y ojalá sigues así. Mi nota es un nueve. ¡Guau! ¡Oh, un nueve! Tenemos 16 parciales. A ver, Leti, Hernán, algún comentario. Sí, muchas gracias al jurado por sus opiniones. Siempre las tomamos en cuenta, trabajamos en eso. Feliz de trabajar con Hernán. Y en ese sentido, sí, yo siento que somos muy diferentes técnicamente. Yo tengo una formación de contemporáneo. Hernán es más clásico. Y en ese sentido, nos aportamos mutuamente. Entonces, tenemos un lenguaje que nos sume y estamos felices, ¿sí o no? Sí, yo creo que estamos aportándonos mutuamente y esa es la idea. Estamos aprendiendo todos los días, escuchando los comentarios del jurado. De verdad que lo estamos poniendo cada vez más para poder seguir avanzando. Así que muchas gracias. Nosotros los felicitamos con estos grandes aplausos. Y se van entonces con ese resultado. Buenas calificaciones y mejores comentarios.